¿Cómo se puede detectar que un adolescente puede tener problemas con las nuevas tecnologías? ¿Cómo se puede detectar que un adolescente puede tener problemas con las nuevas tecnologías? Las horas de sueño se ven disminuidas. ¿Por qué? Pues por esa dependencia estás continuamente mirando el teléfono, pues si he tenido un mensaje, si alguien en una red social ha hecho algún comentario acerca de alguna foto o algún vídeo. Entonces, las horas de sueño se ven reducidas, no solamente por esa ansiedad de la que hablábamos, sino porque las pantallas de los móviles o de las tablets desprenden una luz que hace que la hormona que regula nuestro sueño, que es la melatonina, se altere y entonces nos cueste mucho más conciliar el sueño. También nuestros valores de la comida. ¿Por qué? Pues porque lo típico, ¿no? Venga a comer y no vemos un momento. Incluso llega un punto que se les puede olvidar que tienen que comer porque están tan metidos en el mundo tecnológico, pues que esa necesidad parece que se les olvida. Entonces, es muy importante pues estar muy alerta a todo esto porque es lo que nos puede estar diciendo que puede haber un posible problema. ¿Cómo se puede prevenir todo esto para no llegar aquí? Pues mira, es muy importante, desde que son pequeños, que ya pues les deja acceder, ¿no? Pues a ver un vídeo. Es muy importante pactar, por decirlo de alguna manera, cuándo se va a usar el dispositivo, de qué manera y siempre bajo la supervisión del adulto. Es decir, un adulto no puede dejar a un niño ver lo que quiera. Tiene que estar pendiente y tiene que estar visualizando lo que está viendo. Además, es preferible que sea en un sitio común, en un salón, en un cuarto de estar, ¿no? Pues que el niño no esté solo con el dispositivo.